Bueno, estamos en la segunda fecha de los 300 libres y bueno, tenemos el agrado de hacer la nota nuevamente a un gran amigo Juancito Lagoa, ¿cómo estás amigo? Todo bien, todo bien, acá medio fastidioso por la tirada pero bueno, estoy contento y conforme que tengo el auto en buenas condiciones para mantener la categoría que está en una categoría con autos muy rápidos Bueno, muchísimos años hace que estás con esto vos desde joven que estás corriendo eficaz Sí, desde el 2009 que empecé con esto y la verdad que nada, estamos tratando de hacer lo posible por continuar con la situación que hay así que nada, esto es un hobby vengo con un montón de gente que me banca que bueno, mi familia está tan lejos así que nada, lo trato de disfrutar al máximo Bueno, de eso es el kit de todo esto de las picadas de que el que viene acá lo hace porque realmente lo siente de corazón y es como un vicio, ¿no? o sea, si no lo hacés no te sentís bien en realidad Claro, claro, yo, aparte que es un vicio, es también un cable a tierra es algo que me gusta y lo trato de hacer en el tiempo que puedo y cuando puedo, mi trabajo y un montón de cosas que tengo por ahí no me dan la oportunidad de disfrutar como ahora que fueron dos días de carrera ayer y hoy bueno, hoy no se nos dio, ayer sí pero bueno, son cosas que pasan así que hay que estar tranquilo hay que seguir por el mismo camino que venimos laburando con el auto así que, nada, contento Bueno, muchísimo tiempo trabajando trabajando con este auto poniéndole todas las ganas siempre peleándola para poder estar en cada fecha, ¿no? Realmente, bueno siempre da espectáculo este auto a donde vaya realmente te felicitamos y bueno, contanos un poquito la preparación que tiene el auto y bueno, quién te lo está preparando al auto El auto es un auto, un chasis del 2005 fabricado en 2005 en la pandemia se desarmó completo se corrigió todo lo que es jaula y nada, tiene una motorización de un 400 pulgadas un 383 pulgadas con carburador, distribuidor y nitro una caja automática y un diferencial 9 pulgadas Bueno, te lo prepara Alejandro Feli Sí, sí Está preparado por Alejandro Feli la verdad que es un amigo me enseñó me inculcó cómo correr porque esto ya no voy a decir que es profesional profesional pero tenés que pensar a veces como profesional así que él tiene muchos años dentro del cuarto milla así que todos los días venimos aprendiendo cosas nuevas estoy súper agradecido a él y a toda su familia Bueno muy competitiva la clase libre bueno se baja un número apenas bajaron los números ya el otro día ya están trabajando para bajar el otro número porque son muy competitivos o sea reclama muchísimo esfuerzo tanto de los pilotos como de los preparadores porque es una lucha constante esto de bajar los tiempos impresionante los tiempos que están haciendo estos autos con el peso que tienen aparte ¿no? Claro cuesta mucho por ejemplo nosotros con el tema carburador y distribuidor es una una vieja escuela que digamos que le decimos nosotros cuesta ponerse a la par de los chicos que están con inyección con turbo la nueva generación lo que viene lo nuevo que viene la verdad cuesta mucho pero bueno tenemos el auto en condiciones de pelearla ¿viste? y yo estoy conforme porque con poquito me divierto Bueno gente les cuento Carlos Lagoa es organizador de Picadas allí en el autódromo de Comodoro Rivadavia así que Picadas Comodoro contanos un poquito del trabajo que hiciste desde que empezaste con eso cómo fuiste evolucionando porque eso estaba muerto antes que vos digamos empieces con esto porque ya no había picadas ahí contanos un poquito bueno desde que empezaste cómo fue evolucionando y lo que va a ser la tremenda fecha que se viene en esta próxima fecha empezamos después de un parate muy grande que tuvo el cuarto de milla allá en el sur por varios motivos que tenía la asociación del corredor el automoto club así que nada pudimos hablar le pidieron si podía estar yo que más o menos entendía era un referente del cuarto de milla así que referente como piloto sí como organizador no porque yo no entiendo mucho de esas cosas así que hicimos un equipo con Fernando Ávila que es el que está hace muchos años organizando allá yo empecé a correr cuando él era organizador así que entre los dos estamos llevando el cuarto de milla para arriba por la gente los pilotos apostando mucho los pilotos de allá así que nada es 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 trabajo de todos viste así que bueno pero nada esperemos que esperemos que el 20 21 el 21 de abril sea la convocatoria de que hacemos siempre con los mejores pilotos que hay en el sur y bueno como te decía antes estamos largando una categoría que es turbo así que contento que venga la fecha y estar nuevamente con los pilotos de allá del sur que yo estoy en toda la fecha que estoy estoy en la pista porque me gusta estar ahí me gusta ayudarlos los chicos alinearlos que corran que corran que no haya mancha en el piso nada porque me gusta es lo único que sé hacer así que nada para mí es un orgullo estar ahí al lado de los chicos a veces me piden recomendaciones y para mí es muy grato eso que la gente de confianza aparte bueno el reconocimiento que los pilotos tienen para con vos porque ellos te reconocen especialmente que vos haces todo pensando en que ellos puedan correr lo mejor posible lo más tranquilo lo más organizado yo cuando he estado allá bueno me han comentado mucho eso los pilotos de que estaban muy conformes con vos por ese mismo sentido porque son organizadores que están pensando siempre en que el piloto corra cómodo claro nosotros tratamos por lo menos yo siempre trato de cuidar al piloto por ahí puede haber algún malentendido por ahí no podés llegar a inscribirte en una categoría porque nosotros tenemos un sistema donde se anota la categoría y cuando va a la pista se cierra el sistema automáticamente y no puede ingresar nadie más y por ahí viene un último momento que por ahí es un malentendido pero nunca va a ser en contra de los pilotos ni en contra del público la idea es siempre que ellos estén bien que corran todas las veces que quieran corrar que prueben todas las veces que prueben porque la pista está para eso el autódromo está para eso así que bueno esperaremos que el 21 vayan todos los vamos a esperar con el brazo abierto como hacemos siempre bueno felicitaciones bueno por tu trayectoria felicitaciones por cómo llevas la organización allí en en Comodoro Rivadavia y bueno de mi parte felicitaciones por lo gran persona que sos porque sos un tipazo la verdad no es por quedar bien estoy diciendo la verdad así que muchísimas gracias chicos muchísimas gracias por esta nota gracias por la buena onda de siempre y bueno toda la suerte del mundo para la próxima fecha allá en Comodoro bueno te agradezco Walter por las palabras nos conocimos hace mucho tiempo cuando empecé a correr en Wilde y tuve la posibilidad de llevarte a Comodoro a cubrir fechas allá y como dije siempre los ojos de la gente del sur la gente que no puede venir hasta acá no puede comprarse un pasaje venir a ver este evento que es grosso tanto el 300 como la fecha en el Galve los fines de semana o en Wilde donde sea vos sos los ojos de la gente que está ya tan lejos así que en nombre de ello de toda la gente del sur te quiero agradecer por este trabajo que a veces lo hace de pulmón y allá para mí tiene mucho valor porque yo a veces no venía la fecha y ponía el canal de todo para poder ver a mis compañeros de la categoría libre para para poder este saber qué están haciendo cómo están si se accidentan como pasó con Pucho que que estuvo un accidente y lo llamé le dije que lo que necesite no soy la solución de él pero nada que sienta que que es un compañero más allá que él esté con una marca no tiene que haber diferencia de marca viste o sea somos somos todos compañeros de la categoría así que nos tenemos que apoyar así que bueno felicitaciones por todo por tu trayectoria por cómo manejas así el autónomo en Comodores bueno por el tremendo espectáculo que brinda la embajadora cada vez que viene acá a Buenos Aires bueno muchas gracias Walter le quiero agradecer a Alejandro Feli a todos los chicos de los pibes de la 12 que vinieron acá a bancarme a Pablito de la 15 y la gente que siempre está dándome un abrazo un saludo una foto a todos muchísimas gracias por el cariño bueno gracias por esta nota bueno hemos estado con Juan Carlos Lagoa piloto de la clase libre con la embajadora la chevia embajadora de Comodoro Río David bueno organizador de Picadas allí en Comodoro